¡Buenas! ¡Buenas! Primero me quiero disculpar por la demora en subir Spyro de vuelta Y segundo, avisar Este video fue grabado hace casi dos meses Entonces cuando en el video diga El último Spyro fue hace cinco meses No, fue hace más Pero creí que iba a subirse más rápido Lo que pasó es que se vino la película de Flash Después estaban siempre en medio de una serie Y me pudrí de estar afirma de la lista de prioridades Así que vengo a anunciar que abro mi propio canal de juegos Van a estar todos en el video En el canal que cuando lo termine de armar Pongo el link en la descripción Y... eso Este... El video este espero fue grabado por este canal Así que lo voy a subir acá con... Este video explicando Así que eso, cuando esté listo el canal Pongo el link Y... Y ahí voy a estar subiendo a partir del episodio 4 Así que... Nos vemos Hola Tanto tiempo Pasaron cosas Para empezar esta es la tercera vez que trato de hacer este video Ok Bueno Empezando a la larga lista de excusas Para empezar vamos a decir que vamos a hacer Vamos a hacer el boss Vamos a hacer... Ahora explico como vamos a manejar los niveles de vuelo Y después vamos a ir al segundo mundo Este... ¿Primero? Bueno... Eh... El primer problema que tuve es que... Yo tenía el CPU en el escritorio y en lo del monitor Y la cámara la tenía arriba del CPU Y me cambiaron de lugar el CPU y yo no tenía donde poner la cámara Eh... Después... Me desacostumbré el emulador y ahora estoy tratando de vuelta de usar la palanca Perdón por la tardanza Eh... Fueron... Cuando estoy grabando esto lo llevo... El video hice hace dos meses Así que llevo más de dos meses subido El último Spyro Este... Bueno después tuve quilombos personales Con el laburo empecé la facultad Este... Traté... Ouch... De grabar en otra computadora Quedó mal el video Menos mal que tenía... El autosave... El mismo autosave en el... No autosave... Fast save... El... Quick save... El... Trampa de emulador... Este... En la computadora donde grababa antes Porque si no iba a tener que jugar todo de vuelta Porque grabé sobre la partida anterior Y quedó mal el video Bueno este es el... Primer nivel ligeramente difícil Porque... No hay ovejas Te cagan a palo más fácil Este... No hay ovejas ¿Qué más? ¿Qué otra vez puso una cosa? ¿Qué duele, duele? Sí... Bueno... Eso... Esas fueron las cosas principales Por las que no estuve grabando Y recién traté de grabar Y empezó a dar cámara lenta el juego Recién ahora lo puede... Arreglar así que ahora no está ni la cámara lenta de ahora Cambié el emulador así que no se está colgando Cerco de madera Eh... Bueno... Estos... Pichos de porquería Son de los más difíciles del juego Son los únicos que te sirve hacer esto Pero... La primera vez que trate de hacerlo Ni siquiera eso me pudo salvar... De ese ataque de mierda Eh... Eh... También me trato de cuidar un poco más la boca Porque... Ahora sé que... Hay gente más joven me parece No sé la edad pero asumo que es alguien joven Hola Felipe Perdón por hacerte esperar Eh... A ver... Tampoco voy a... Eh... Cambiar tanto como hablo porque... Crecí con boca de camionero y no voy a cambiar eso ahora Pero voy a tratar de putear un poco menos A ver... Es cuando me entero que Felipe tiene 17 años Y es más camionero que yo Este... Muy bien Muy bien Los niveles de vuelo Eh... Lo que voy a hacer al final con eso Es... Voy a hacer 3 intentos Porque tampoco los quiero tener acá para estar viendo cuando están a hacer el nivel de vuelo Vamos a hacer 3 intentos por cada uno Si no salen uno de esos 3 intentos lo dejamos para uno de los últimos videos que hago todos los niveles de vuelo que nos hayan quedado colgados Pero los vamos a hacer antes del boss final Pero los vamos a hacer antes del boss final Voy a hacer el boss final Cuando ya esté todo hecho Así el último video Va a ser... Eh... NastyNork Y el nivel bonus que te hacen Que te desbloquean Cuando tenés todas las gemas, todos los dragones, todos los huevos Vamos a ver Primera muerte Encima me mató uno de los voces más shotos en la historia de los videojuegos Mi honor completamente destruido A ver Me había olvidado que Toasty atacaba a ese nivel, los voces de este juego Son más peligrosos los perros que el boss en sí Así que bueno, sigue siendo Siempre es más difícil que el boss final El boss final te dispara y después lo debes de correr Yo creo que ya había verdad De los peces de porquería de este juego ¿Dónde estamos? Eso fue todo el boss Creo que me faltan las gemas de acá, ¿no? Y eso fue todo el nivel Y bueno, sí, básicamente son todos los bosses El mejor me parece que es el cuarto Que tenés que destruir las torres antes de que te pegue Recién ahí seas vulnerable, eso está bueno Y la chica me gustaba el 2, pero también es una cargadora Así que Lo único, ya no sirve grabar de acá Porque no le configuré la memoricarda a este Y eso va a tener más que ver cuando hagamos Spyro 2 Porque Spyro 2 tiene algo copado Cuando terminás el juego al 100% Pero tiene que ver con grabar el juego también Si no puedo grabar el juego capaz Spyro 2 sea Reignited No creo Pero entonces seguro yo voy a ver conseguir una memoricarda o algo Pero eso, si no Ya lo tengo completo en la Play 4 de última Grabo ese easter egg desde ahí Estos son así, tenés un vuelo infinito Y tenés que destruir todos los objetos antes que se termine el tiempo Y ahora me parece que ya lo hice mal Porque en este es mucho Tenés que hacerlos en un orden específico Para que te dé bien el tiempo Y estos no Los de Spyro 1 me parece que son como los más difíciles Este es el tiempo más justo Capaz si no una vez se llegó Hay un orden recomendado para cada cosa Y en este lo sabieron y me parece que está lo último Yo te mandé Sin prestar atención Y lo hice en cualquier orden Si me sales de milagro Si no Si no Ya me ponen todo Estos son jodísima Si no Cuando me quedan a los barriles Y los aviones Completamente separados Ya muestra que lo hice en cualquier orden Porque el orden que te aparece en abajo es el orden recomendado Tendré que aparecer uno al ladito del otro Si no Ya perdí Pero tenés que empezar con los barriles Eso es bueno Ahí está Primero los barriles Después los arcos Después los aviones Después los cofers A ver a ver No sé por qué no empezar con los cofers Porque están ahí Pero eso es el orden recomendado No es el orden obligatorio Pero También si te caes al agua Perdés automáticamente Eso aplica en todos los spyros Porque a partir de dos el agua ya no te mata Después que se guían los arcos No hay problema es hacer los cofers Pero en el spyro 2 el agua ya no te mata Pero en estos niveles perdés igual Aunque si te caes al agua Y creo que hay muchos menos Acá hay uno por un mundo Y creo que son seis mundos Contando el último Que no tiene uno de estos Están tirando números Pero la verdad que no me acuerdo Y en el dos también Creo que son uno por mundo Son tres mundos Son tres mundos Pero el mundo dos creo que tiene dos De estos No me acuerdo Pero son como la mitad De los niveles de vuelo Bueno si no Si seguimos las reglas Este es el último Voy ya perdiendo Si no ya No, no Igual no iba a llegar por el tiempo Bueno esto queda para el nivel exclusivo A los niveles de vuelo Va a ser re divertido Este video Si veo que pierdo 18.000 veces Pongo un cartel que diga Perdí tantas veces Tómenme la palabra Y pongo la palabra Y pongo la buena Porque si no Los voy a tener Haciendo un video De dos horas De yo fallando A nivel de vuelo De acá no? Si Este era que tenía que No me acuerdo Si lo dije en los originales O en el video Que nunca se va a abrir la luz Pero Cada En los originales En los primeros videos Pero Tenés que cumplir Requisitos Para ir así A este mundo Este te pedía Creo que 10 dragones Para traértela Este chico me gustaba mucho Estaba a tener por la música Y acá los dragones Tienen diseño más Más para pelear 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 Más para los Kisskeepers Que son los Guardianes de la paz Para los que no Ahora hablan inglés Así es como que Cada mundo Tiene su propia temática Algo que está Mejor en el remake Es que Los dragones No son todos Idénticos En los artesanos Hay algunos Que están pintando Hay algunos Que Hay uno Que tiene un pastel Gigante Una torta gigante Estos suelen tener Armas Los Del tercer mundo Están todos vestidos De magos Ahora los El tercer mundo Es los Magic Crafts El tercer mundo Y lo que puedo De este mundo Es que Puedes usar Estos camiones Estos cañones Y eso te ayuda A desbloquear Cosas Y después Estos Se van a esconder Este más Acá Y este es Estos Y cuando te das La espalda Te muestra El culo Y eso En la play 4 Te da un trofeo Acá Los niveles Acá ya empiezan Los niveles Un poco más difíciles Hay uno Por ejemplo Que siempre Tengo que buscar Una guía O estoy 40 minutos Dando vueltas Porque hay una parte Alta Que no me acuerdo Cómo llegar No importa Cuántas veces Haga el nivel Pero no me acuerdo Exactamente Qué nivel era Pero bueno Cuando lo vea Les digo Les digo Prepárense Porque este video Va a ser Solamente este nivel Yo dando vueltas 40 minutos Están Esos Que no me acuerdo Si los mostré Antes Estos solamente Están en el primer Hay un montón de compras Que están solamente En este juego Y acá creo que El requisito Para ir al tercer mundo Eran gemas Los encrofters Sí 1200 gemas Que tengo Casi 900 Con un nivel Debería alcanzar Igual vamos a su botón Y creo que Si hago todos Los primeros niveles Puedo directamente Soltarme al tercero Llego al tercero Voy hasta el Tipo Glover Y me dice Wow Muy productivo Vamos al cuarto Creo que para el cuarto Necesitabas huevos de dragón Por eso no te voy a pedir Tanto Porque tampoco hay Tampoco hay tantos Hay uno en este nivel Usando la palanca Este por ejemplo Es así Ahí va Peor la vuelta Larga Pasa una complicada Ahí Y Ahí Maravilloso Si que bueno Ya me quedé sin cosas Que hablar en 15 minutos Es por esto también Que no quería saber inglés En un momento me sale hablar Pero después estoy como ¿Y de qué voy a hablar en el video? Me sale sacar conversación de la nada Ya conté todo lo que tengo para contar Lo sé Estoy Real adicta Al Midnight Sun Definitivamente No No sumo en nada Que no estuve grabando Tengo como 110 horas registradas Nada Ahora me está yendo mejor En esta Ah acá está a nivel de vuelo Me está yendo mucho mejor En En esta vuelta Que 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 lo original Es más Ya casi terminé de juntar Todo acá Y Y en La versión original De que grabé de esto Al primer intento Llega como Media hora de grabación En esto Porque me morí como Tres veces En el boss Me morí dos veces Acá Yo estoy diciendo Ojalá este video Quede mal Así no queda registrado Que doy Acro Y acá Yo mandando De frente El ladrón Más fácil Hasta el momento No es más fácil El juego Porque hay uno Que ni se mueve Porque está En un lugar Re chiquito Como no te voy a hacer Perseguirme Ya con que llegar Hasta acá Te regalé el ladrón Bueno, terminé, Spyro Continúa el buen trabajo Y sé que Vuelves tu destino ¿Destino? Solo quiero Añar a esos enemigos Y colega el heredero Me falta Ya tengo la llave Acá es donde siempre Pierdo demasiadas vidas Porque nunca llevo bien A esa puerta Ah, era todo un plan Para hacerlo Pero primero No, pero en serio En el rey Ignited me parece Que lo pusieron más lejos O algo Porque siempre Piego como otro Vidas tratando de llegar Y después llevo Y me doy cuenta Que no tengo la llave Estas gemas Son 200, ¿no? Sí Bueno, viendo lo rápido Que dice todo esto Capaz hago un nivel más No llevo 20 minutos De graduación Paso de graduación A los 20 minutos Buscando esas 7 gemas De negro Este creo que es el que Siempre me quedo 40 minutos Buscándole la vuelta Aparte es solamente Un mundo principal 3 intentos fallidos Del nivel de vuelo Y ese y vos Yo, todo Hacer un embol Este video Va a ser Solda excusas El video Ahí está Así que Sí Yo 19 minutos clavados Así que vamos a hacer Un nivel más Si les doy Aunque sea algo interesante Ah, es que va a ver si está bueno Metí un enemigo Pero es el único nivel Que la única forma De matar enemigos Es tirándolo de un precipicio Así que vamos a hacer esto Estaba pensando ¿Dónde saqué esas 20 gemas? Claro Pero los Los bichos del nivel de vuelo Te dan gemas Por eso Me quedó un número raro Así que Estos Sí son con fuego Pero creo que eran Dos grandotes Con armaduras Entonces Así también a veces Me pierdo un poco Pero no tanto Me pierdo más buscando gemas A veces me olvido Que tenés que pegarle Algunos postes Así que bueno Mientras tanto Estoy también tratando de Lo voy a decir en cámara Si le meto presión Estoy tratando de conseguir Que grabemos un video De Marvel Snap Con papá Así Hacemos algo diferente Metemos algo de Marvel Es algo fácil de grabar Si no de Marvel También quiero grabar Un par de juegos acá Pero ya estoy Tardando una vida Con Spyro Si llego a meter Un segundo juego Ay no Hay tantos que quiero grabar Encima Agarramos la suscripción De Ubisoft Y está lleno de juegos Que quiero Tardo temprano Si viene Aleph Madness Returns Veanlo bajo su propia discreción Es un juego sacadísimo Pero bueno Primero Lo ya prometido Primero esto Se juegue Ahí me está diciendo Lo de que los tengo que tirar El precipicio Estos son los que decía Ahí va Ahí va Tengo que tenerlo con cuidado Porque llego a fallar Ahí Nos ruimos Si El Spyro se muere Si Que hueá Acá Estos son grandotes Y tienen armadura Entonces solamente Los puedes matar así La primera mariposa Ahí está Un poco de suerte No estamos cuarenta En todo caso No creo que se me escucha bien Porque Corrí el auricular Para no gritar Y Estaba de miedo Corrido al micrófono Y que ahora No se me escuche Antes de ir por allá Me apuesto que Siempre es Está muy fuerte El audio del juego No se te escucha la voz Y después Estaba bien El audio del juego Y el audio De la voz Hacía temblar Los vidrios Ya se me Estoy yendo para atrás Quería ver Si no me había dejado Gemas No, si ¿Me puedo hacer? Algo que me hubiera encantado grabar era el Midnight Suns, pero apenas me lo corre la computadora a veces hasta cringea Creo que si lo trato de grabar explota todo Así que bueno, por ahora no hay Midnight Suns Aparte ya lo tengo demasiado avanzado y me voy a pesar de cero para mostrarles como juego También es mejor que no quede grabado como juego al Midnight Suns Porque digamos que si Magic fuera una persona real ya me hubiera sacado una orden de restricción ¡Gracias por lanzarme! De nada Todo más concentrado en Andor no es un planeta en Star Wars Hemos librado a Andor De nada Creo que el planeta hubiera parecido al nombre, esto no me acuerdo Creo que tampoco es mi terza demasiado asustado De nada No Acá está No Odio Odio Esos puentes de borgería No A ver Ahí está No me subía Ah Desde el petiso Ah Ahí está Ahora a ver si podemos agarrar esto sin morir Ah Ah También hay una isla con Ahora lo más Pero sin spoilers No Imagínense que hizo un gesto muy... Un grosero con la mano No tenía que ser audiencia controlante No 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 Gracias. Si jugo el Spider-Man por mi cuenta después me va a dar paja a jugarlo acá. Como el Spyro 2 va a quedar. A veces es más común. Mi juego de Play-Man favorito lo tengo más para cuando estoy de mal humor. Aparte si se lo jugué muchas veces. Tampoco va a hacer mucha diferencia. Si. Con el Spider-Man también había pensado acá jugar directamente el 1 Asiedas y el 2 Asiedas. Que es lo que habían dicho. Y el 1 jugarlo por mi cuenta. O acá jugarlo normal y en la PSP torturarme jugándolo difícil. O al revés. No, lo quiero jugar... Lo jugaría por entretenimiento al público en difícil acá. Para que me vean sufrir como una condenada pero... Si lo pongo más fácil en la PSP para relajarme voy a avanzar más rápido y después cuando juegue acá ya voy a saber cómo hacer todo. Entonces... Estoy listo, bien. ¿Listo por qué? ¿Listo por qué? Algún día. Lo quería intercalar con Spyro pero con lo que estoy tardando... Subir Spyro... No sé si conviene intercalar con otro juego. Subir Spyro... 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 Ah si, eso decía. Esta es esa isla ahí con 3 vidas que siempre pierdo. Para ganar 3 vidas pierdo como 10. Así que voy a hacer un intento Si no sale, ya no vale la pena Me voy a hacer la mala sangre y alargar esto al pedo Por una Perdiendo dos y agarrando tres Así que bueno A ver si me acuerdo cómo llegaron Faltan 40 gemas aparte, sí Ah, también me enteré por las malas Que no puedo pausar la grabación Le ahorraba tiempo de meditando pausando la grabación y retomándola Si no tenía que... Si tenía todo en un solo video Tenía que cortar menos Pero si pauso la grabación se traba la cámara Entonces... No me voy a tener más quilombos Yo ya voy a tener que hacer todo en un solo tirón Porque... Puede pausar la grabación, no es viable Así que no es viable El problema también es eso Nunca me acuerdo cómo llegar Hay un lugar arriba para saltar, creo Todavía acá no llegás Nunca me acuerdo cómo llegar Hay que volver arriba Quiero quedar porque si no tengo donde Acá dejo saltar Tengo que ver este problema donde están las 40 gemas que me faltan, ¿no? De modo que no quiero hacer este video demasiado largo Pero llevamos media hora Entonces... O al menos voy media hora de grabación, no sé si algo se va a cortar No creo La gracia de esto es que poco se corta A menos de aquí esté 40 minutos buscando 40 gemas ¡Ey! ¿Dónde estás? ¿Cómo llevo acá arriba? Es una llave, ¿tengo la llave o no? Sí, sí ¿Cómo llevo ahí arriba? ¿Dónde está la llave? Voy a poner un contador de carajo Creo que es como la... Estoy incluyendo el comentario de Condórgaros Es la cuarta vez que lo dio en 5 minutos No, no te puedo No, 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 no No, no Yo voy a seguir grabando por si hubo algo interesante Cosa que dudo, pero no creo que haya dicho nada interesante en la última media hora Pero capaz que haya que cortar Pero capaz que haya que cortar Y bueno, si terminamos de juntar las gemas y no tengo esas 3 vidas Y encontré cómo conseguirlas Yo lamento por esas 3 vidas Y por los 3 gatos locos que querían verme sufrir haciendo ese salto Pero no va a pasar Las vidas no son necesarias para completar el juego al 100% Por ende, no son necesarias No, no son necesarias Alta la llave Ahí está la llave ¿Cómo llevo la llave? Tengo que saltar a un lugar alto ¿Qué es lugar alto? Voy arriba Ok, creo que ya sé que salgo Tengo que volver a donde estaba el cofre Saltar desde ahí No moriré en el intento No moriré en el camino Y dar toda la vuelta de vuelta Creo... 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 Sí, ahí está... Sí... Maravilloso Con toda la suerte hay 30 gemas en ese cofre Maravilloso Con toda la suerte hay 30 gemas en ese cofre Soy corriendo en círculos por cavernas heladas por 10 minutos Fue interesante que había enemigos nuevos y que me morí como 3 veces por idiota, pero... Pero... Ahí está... No hay nada más en el descanso ¡No hay nada más en el descanso! No hay nada más en el descanso ¿Por qué no hay nada más en el descanso? Lo vamos a correr a la revuelta Ahí va Así que bueno, vamos a dejar acá, me encanta ese caminato Esa felicidad de haber hecho bien el trabajo Vamos a dejar a Spiderman vida completa Ahora sí, vamos a dejar acá Gracias por ver, perdón por la tardanza Voy a tratar de hacer un par más ahora, así no los dejo esperando tanto tiempo Si van a tener dos o tres videos de Spyro y trato de no tener otra espera de dos o tres meses Mejor dos o tres meses que once, aunque sea eso Nos vemos en el próximo Vamos a retomar Legión Decía Video 20, ¿no? Creo que sí Video 20 Yo perdí la cuenta Feliz aniversario Para mí es una saga de cuatro largometrajes Tipo Star Wars ¿no? Amén Todo Sí Y Él yez Él ¡Gracias!